Surge a raíz de una solicitud, lo voy a nombrar, Uriel Seibel Guenaga, tiene una discapacidad motora permanente, y él nos contaba qué poca accesibilidad encuentra en el Río Colorado, a veces en esto de ponerse en el lugar del otro, con los tiempos apurados, como andamos corriendo generalmente, hay cosas que se nos pasan y que son sumamente importantes y no nos damos cuenta, y lastimamos y hacemos sentir fuera de lo que es la sociedad, que no hay una real inclusión, si bien están las leyes, si bien están las convenciones internacionales, si bien la carta orgánica lo pone, lo especifica, yo por eso agradezco a los chicos, a los concejales de frente, de todo el acompañamiento en esto, porque es un tema que nos debe preocupar, y agradezco las observaciones que se hicieron, en cuanto al pedido, al proyecto de comunicación que presentamos en forma conjunta con el Frente de Todos, porque todo suma, y como digo siempre, la construcción colectiva nos enriquece, me parece que tenemos que empezar a pensar la inclusión como una realidad, porque va más allá de una baranda por ahí, va más allá de una rampa, más allá de un baño, hace poco conversaba con una persona con problemas de obesidad y me decía, yo hay negocios donde no puedo entrar, un no vidente, el tema de las veredas, yo hace rato que vengo preguntando las limitaciones para la real circulación, sabemos y somos reconscientes de que esto lleva mucho tiempo, pero también sabemos que pleamos de ciertas actividades a personas con discapacidades permanentes o transitorias, porque cualquiera de nosotros puede tener una discapacidad transitoria, motora o motriz, y me parece que tenemos que empezar a pensar como sociedad en estas cosas. Además, siempre en un proceso, es decir, no necesariamente la ley impone situaciones que no reflejen ese cambio hacia donde vamos, con lo cual, bueno, digo, tanto en el cumplimiento en los ámbitos privados como en los ámbitos públicos, estas adaptaciones deben ser paulatinas, pero teniendo el horizonte de que efectivamente el objetivo se cumpla en el tiempo. Sí, esto no es, como dije anteriormente, no es de un día para el otro, de hecho nosotros en las escuelas nos pasó que a medida que teníamos proyectos de inclusión compartidos con escuelas especiales, con equipos técnicos, fuimos solicitando y se fueron adaptando, son edificios que tienen muchísimos años, y bueno, la necesidad de una refacción de baños y pensar en un baño para discapacitados, que tienen un espacio para cambiar, las rampas, las salidas a los patios, es decir, sabemos, somos conscientes de estas cosas, pero bueno, la discapacidad hay que visibilizarla. Hay muchos chicos que por tiempo estuvieron encerrados en sus casas, porque no se hablaba de discapacidad, y hay otros que salieron adelante y pudieron proyectar su vida y estudiar una carrera gracias a una familia y a la contención. Entonces, me parece que es una deuda que tiene Río Colorado para con la inclusión. Y esto no es para levantar banderas políticas, esto tiene que ser una construcción colectiva, lo tenemos que hacer entre todos y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo lo escuchaba a Uriel hablar, y vos decís, ¿dónde estábamos nosotros cuando no tiene acceso a un montón de cosas que le gustan? Un cajero automático. Un cajero automático que los chicos del frente han hecho varias veces recomendaciones y sugerencias por el Banco Nación, precisamente, por los espacios reducidos, es decir, nosotros sabemos que hay cosas donde no tenemos injerencia, pero sí podemos ser la voz de los que no tienen voz, precisamente. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina